A pesar de que estaba borracha, terminé con bastante confianza y por qué me necesitaba, ni idea. Después de llegar a la casa de la abuela, todos iniciamos un diálogo. Gracias por despedirme, Naruto. ¿Te gustaría bien venir a mí y a ti? Vaya, nunca he estado en su nave, como si miras a la abuela. Bueno, ¿qué pasa, hermano? Cuando entró la abuela, me siento en un sillón de la cocina y voy a cambiarse. ¡Maldito! ¡Qué bendición! ¿Por qué abriste la boca así, abuela? ¿Hablas en serio ahora? Sí, por supuesto. Tú eres muy hermoso, pero yo soy un doctorático médico. ¿Dijiste algo sobre mi edad? No, te lo pareció a ti, abuela. Eso es mejor. ¿A lavaré los platos si te importa? No, no me importa. Una vez se quitó la capa, te miraste el trasero, sacándote una vez, puedes ver sus... Son majestuosas, te gusta en sí mucho. Pues sí, lo sabía. Dejó de elevar los platos, se ha trasladado a la silla, lo hace ahí. Se sentó con una silla y cubrió las piernas, revelando una vista de... ¿Tú saben qué es? Se sentó... ¡Jugoso! Y completamente... ¿Qué estás mirando? Se levantó su silla y empujó hacia él. Llegándome los pantalones, comencé a trabajar en... Morirá hacia esta técnica, me sorprende. Incluso la abuela está lista para entregarse a cualquiera. Ella... Ella... Le quiere ser perforado. ¿A ver si hay un problema? Nos mudamos de la habitación de su nadie. La abuela se acostó en la cama y comenzó a jugar con... Oye abuela, tal vez no seas... Pasar mis dedos, sino mi... Jejeje... Con placer. Se acostó acá abajo y arqueó su trasero con mi dirección, mostrando que quiere una... En su... ¡Dale! Inserte mi máquina en su túnel. ¡Consíguelo! ¡Oh, qué bien! Seguí... Su viejo trasero. Aunque entiendo que ahora estoy engañando a mi amada, claro. Pero sabiendo que todo esto se debe a la tecnología corrupta... Me calmo. Eres increíble. Seguí... Ay, la abuela Sunae. Siento que casi lo estoy. Naruto no estoy. Yo también. Sunae rápidamente me quitó y se dejaba sus suaves piernas. Eh... ¿Dónde sacaste tanta energía? Creo que soy un super ninja. ¿No sabías qué? Ajá. Eres gracioso. Después de todo esto nos vestimos y fuimos a la cocina. Gracias, Naruto. Necesitaba eso. No sé por qué, pero nunca se... Ajá. Creo que deberías ir al martes sobre la técnica corrupta. No importa. A mí tampoco me gusta. Tengo que seguir con mis asuntos. Así que adiós. Abuela Sunae. Abuela Sunae. De acuerdo. Adiós, Naruto. Ya vi ningún cambio significativo en la calle. Así que necesito regresar a casa para estar con los niños. Hogar. Dulce hogar. Considerando los eventos recientes, me sentí avergonzado de venir aquí. Sonreír insolentemente la cara y genote de los niños. Aunque entiendo que esta técnica hay frecuencia de todo desprecio en mi corazón. Vale. La culpabilidad. Eh... Probablemente deje pararse como un ídolo. Parece... Regresó a casa y Maguari corrió la vuelta de la esquina con una cara feliz. Ah, hola, papi. Pensé que mamá estaba aquí. Hinata y que mamá no está en casa. Sigo que tenía asuntos urgentes. Extraño. Siempre te dejó sola antes. Sí, yo también lo noté. Está bien, He-Man. Vámonos. ¿A dónde? Sentemos en la cocina y veremos después de todo. Salimos tener poco tiempo para hablar. ¿De acuerdo, papi? He-Man y ya nos sentamos en la cocina y comenzamos nuestro dulce diálogo. Entonces, papá, ¿ahora estarás en nuestro lado por mucho tiempo? Sí, Him. Voy a pasar lo mayor tiempo posible contigo. En tu trabajo en el Hokage, eres la persona más importante del pueblo. Es diferente para cada persona. Para mí, lo más importante del pueblo eres tú, tu hermano pequeño y nuestra, y tu madre. Yo siempre he tenido el sueño de convertirme en el Hokage. Desde pequeño fui a ella. Siempre he superado todos los obstáculos. Hice todo posible para hacer realidad mi sueño. Pero ahora, cuando este sueño se haga realidad, no podré dedicar suficiente tiempo a mi familia. Ahora tengo miedo. Me temo que a ti voluto pensarán que no los amo. Padre, Himawari, espera. Te lo ruego me disculpe. Papá, nunca lo pensé y siempre supe que nos protegerías a todos y a todos los del pueblo. A veces me duele, pero por dentro entiendo que eres un buen papá y nos amas. Gracias, Himawari. En absoluto, parecen de acuerdo. Papá, ir a jugar y tú puedes seguir con tus asuntos. Bueno, Himawari salió corriendo de la cocina y cubrió hacia su habitación. ¡Gracias!